Este es el podcast de Microjuris. Bienvenidos a la hora laboral. Conversamos con los licenciados Jaime Zanabria y Yarlín Jiménez. Tema de hoy, inteligencia artificial en el empleo. Saludos a todos y a todas y saludos Jaime, ¿qué tal? Todo súper, Amorlito. Súper, súper. Quería preguntarte, ¿qué desafíos está creando la inteligencia artificial en el mercado laboral al momento de reclutamiento? Bueno, la realidad es que históricamente se han utilizado distintas herramientas de inteligencia artificial en el contexto del empleo para reclutar personas o contratarlas o para decidir qué aumentos o qué cosas hacer con ellas. Ahora ha cobrado mayor notoriedad y hay agencias federales que están pendientes del uso de la misma, ahora específicamente en el momento de reclutar. Como tú sabes, en estos tiempos de inteligencia artificial, de nuevas tecnologías, del uso de algoritmos, los patronos aún tienen que seguir cumpliendo con las leyes laborales que, por ejemplo, prohíben el discrimen por razón de distintas categorías protegidas. Y en la medida en que una herramienta de inteligencia artificial esté discriminando contra un grupo protegido, pues el patrón no puede ser potencialmente responsable. Así que, ¿qué está sonando mucho ahora mismo, Amberley? Una preocupación grande, investigada ahora mismo también por distintas agencias, de que estas herramientas que se están utilizando tecnológicas en el trabajo pudiesen estar excluyendo a ciertos grupos en los lugares de trabajo. Bien, ¿y cuáles podrían ser esas implicaciones legales a las que se enfrenta el patrono de darse este tipo de discrimen en la contratación? Bueno, las leyes que prohíben el discrimen, entre otras, imponen una serie de penalidades a aquellos patronos que discriminan intencionalmente contra una persona por razón de su raza, su sexo, su color, su religión, sus ideas políticas, si es diverso funcionalmente u otra categoría, ¿verdad? Y en la medida en que esa empresa se valga, ¿verdad?, utilice una herramienta provista por un tercero, ese patrono que utiliza la herramienta puede ser responsable ante el empleado que se afecta, o el candidato a empleo que se afecta por la utilización de esa herramienta. ¿Por qué? Porque las leyes que prohíben el discrimen en el empleo también contemplan responsabilidad hacia los patronos cuando utilizan un agente. O sea, que aunque quien le dé la herramienta al patrono sea un tercero y se lo vende a una compañía y el patrono no lo prepara, ese tercero podría potencialmente considerarse un agente de ese patrono y las leyes que prohíben el discrimen contemplan ese tipo de situación como discriminatora y hacen responsable el patrono por ello. ¿Y se pueden mitigar estos retos si se implementa algún tipo de política dirigida al tema? Ciertamente en Puerto Rico ahora mismo no existe una legislación que atienda estos issues directamente. Hay unos estados, como el estado de Nueva York, que recientemente en el mes de enero del 2024 aprobaron una ley específicamente dirigida a aquellas empresas que invitan estos programas y lo utilizan para reclutar y contratar empleados para que la empresa misma se encargue primero de hacer unas preguntas claves. Conocer quién fue la persona o la entidad que preparó el software o la tecnología. Además, asegurarse que ese software está ya set contra cualquier bias. O sea, la empresa tiene que asegurarse que lo que está comprando pasó el test de que no es discriminatorio. Pero además de eso, la empresa también tiene que contratar un auditor o tener un auditor interno en su departamento de recursos humanos o en otra división de la empresa que continuamente esté verificando que la tecnología que se está utilizando no está discriminando contra un grupo protegido. En ese sentido, contestando tu pregunta directamente, Amberley, es necesario, aunque no haya una ley en Puerto Rico que lo requiera, que los patronos aquí empiecen a adoptar políticas sobre el uso de la inteligencia artificial en lugares de trabajo. Y no solo limitada a las herramientas que se utilizan para contratar Amberley, sino también para el uso del correo electrónico, que como sabe funciona con interés artificial, para los motores de búsqueda que se usan en el trabajo y otro tipo de herramientas como es para evaluar, para determinar si hay ascensos o no, entre otras cosas. ¿Y cómo pueden los patronos ya garantizar, verdad, en el tema de la equidad, el uso en estos algoritmos, verdad, para la selección de personal? ¿Cómo se puede garantizar esa equidad en ese proceso? Bueno, ahora es que mayormente o principalmente cobra mayor importancia todas estas personas que ahora mismo están trabajando en los distintos departamentos de recursos humanos y otras áreas que se encargan de procurar por la diversidad de la fuerza laboral. Estas personas tienen que insertarse en esta nueva etapa de la tecnología, conocer las herramientas que se están utilizando y buscar que los distintos grupos sociales, culturales, se sientan representados o estén representados en el entorno laboral, para que el trabajo sea un microcosmo de lo que es la sociedad. Y en ese sentido, pues, hay que hacer auditorías, hay que conocer la herramienta, hay que cambiarla con cierta frecuencia, hay que mantenerse al día de las nuevas herramientas que se están desarrollando, hay que estar en continua conversación con la fuerza laboral, hay que analizar qué grupos no se están representando, qué grupos no están entrando. Así que eso, entre otras cosas. Las personas trabajadoras pueden proteger sus derechos de privacidad cuando se utiliza la inteligencia artificial para el análisis de su desempeño laboral. Definitivamente. Hay casos ya del Tribunal Supremo de Puerto Rico, no en el contexto de la inteligencia artificial, que dicen que los empleados conservan su derecho a la intimidad o una expectativa de intimidad sobre ciertos asuntos. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en el contexto del uso de los baños, en el contexto del uso de los lockers, en el contexto de las cámaras de seguridad, en el contexto de solicitarle pruebas de dopaje, entre otras cosas. Ahora, con el tema de la inteligencia artificial, cobra mayor importancia porque, como sabes, distintas herramientas requieren que el empleado provea unos datos que lo identifican como personal. Eso es lo que llamamos los datos personales. Por ejemplo, existen en los lugares de trabajo los sistemas biométricos que te permiten, por ejemplo, ponchar tu hora de entrada, tu hora para irte al almuerzo, para regresar y tu hora de salida. Esos sistemas biométricos se quedan, por ejemplo, con tu huella dactilar o se quedan con la lectura de tu retina. Y esa información que te identifica a ti como persona se encripta, se encripta. Y lo que pasa es que muchas veces esa información se le suministra al tercero que te vende la herramienta o al tercero que te da mantenimiento de herramienta o que te la administra continuamente. Y muchos patronos no saben, por ejemplo, que a los empleados hay que pedir la autorización para que esa información que los identifica como persona se le pueda dar un tercero. Tampoco muchos patronos saben que esa información que tienen los empleados ellos solamente la están dando para simplemente esa herramienta que se está utilizando, o sea, para ponchar. ¿Y qué pasa? Que ya hay un historial de empresas que cogen estos datos, Amber Lee, y lo venden a otras compañías. Con propósito de publicidad. De consumir, de vender productos, etc. No sé si sabes, Amber Lee, del caso de esta abogada en los Estados Unidos que intentó ir a un concierto en el Madison Square Garden y utilizó un sistema de lectura biométrica para entrar. Yo he ido al Madison Square Garden. Cuando tú vas ahora tú puedes entrar con tu retina, con tu iris. Puedes entrar, te leen y eso es más fácil porque estás en la fila que va rápido. Así que ella trató de utilizar la fila rápido para entrar al concierto con su novio y de repente cuando le leen la retina, le dicen, ¿te puedes ir un momentito al lado? Y así de repente llega la seguridad y le preguntan, oye, ¿tú eres fulana y tal? Y ella confirma que es fulana y tal. Y le dice, mira, lamentablemente, tu novio sí, pero tú no puedes entrar al Madison Square Garden. Ya se quedó en shock. Y entonces cuando investiga tiempo después por qué fue, es que ella trabajaba para un bufete que había demandado al Madison Square Garden o a la compañía que administra el Madison Square Garden en el pasado y estaba en una página de Cheo. Así que el uso de esta información... ¿Y eso es legal? Pues no se supone, porque estás tomando represalias y tú sabes que a veces estos espacios como el Choliceo, como el Irán Bifan... ¿Se consideran públicos aunque sean privados? Se consideran públicas como de hecho y tú no puedes discriminar ni tomar represalias por razón de distintas actividades en las que ellos incurran. Así que hay que decirle a los empleados, por ejemplo, cuando yo recojo los datos que lo identifican, ¿verdad? Hay que ser consciente como patrón primero que tienen un derecho a la intimidad y hay que decirle, mira, esta información que estoy recogiendo la estoy utilizando exclusivamente para propósitos laborales en esto, no lo voy a compartir con terceros y si la voy a compartir con terceros, yo, patrón, tengo que asegurarme con esa compañía tercera que ellas a su vez no la van a vender, no la van a compartir porque pueden exponer ese patrón por violaciones a su derecho a la intimidad. Así que también la política que hablamos al principio de que hay que adoptarla en la empresa debe atender también las situaciones donde se recogen datos personales de los empleados a través de las tecnologías y decirles ¿para qué se están recogiendo? ¿Dónde se está almacenando? ¿Con quién se está compartiendo? ¿Qué va a pasar una vez el empleado deje de ser empleado a esa empresa si deja de ser empleado? ¿Por cuánto tiempo se va a almacenar? Y que no se va a estar comercializando con ella ni vendiendo para otro propósito. Ahora, los hot topics de la semana. ¿Existen precedentes legales sobre el uso de la inteligencia artificial en el empleo? Pues mira, en octubre de 2023 sonó mucho a nivel de prensa un caso donde estaba envuelto como demandante la Equal Employment Opportunity Commission que estaba reclamando o demandando contra esta compañía iTutor o iTutor que es una compañía que lo que reclutaba era a norteamericanos para dar tutorías de inglés a los chinos. Y entonces el software que se utilizaba para reclutar a esas personas que iban a estar dando clases de inglés a los chinos pues aparentemente estaba discriminando contra mujeres que eran mayores de 55 años o más y contra hombres que eran mayores de 60 años o más. Sin saberlo el quien contrató a este software, ¿verdad? Aparentemente la tecnología había aprendido a discriminar y estaba discriminando unos grupos por razón de su edad. Así que el IOC identificó eso, demandó, reclamó discriminación por razón de edad. Yo no sé si tú recuerdas Amber Lee, pero los casos de discriminación se pueden incubar bajo distintas teorías. Una teoría es la del trato desigual que es la que se enfoca en la intención de quien actúa y está también la teoría del impacto desigual que la intención ahí es irrelevante. Ahí basta con que si yo tengo una política o una tecnología que al utilizarla excluye a ciertos grupos, eso es un impacto sobre ese grupo y me puede exponer a discriminación. Pues en este caso de iTutor pues está discriminado contra las personas mujeres y hombres por razón de su edad y el IOC reclamó bajo la ley ADEA y el caso recientemente se acaba de transigir por unos cuantos de cientos de miles. Así que eso fue un primer caso. Yo creo que este tipo de casos va a ir en aumento a medida que se sigan utilizando las nuevas tecnologías. Por eso es importante que los patronos que nos están escuchando redacten sus políticas, tengan claro qué es lo que están comprando y se empiecen a educar sobre estos temas. Jaime, una reciente controversia laboral en el periódico de New York Times evidencia las situaciones complejas que pueden surgir en el área laboral como lo es el pago de horas extra. Te pregunto, ¿cuán común puede ser que esto ocurra en un taller de trabajo? Bueno, el tema de las horas extra es de los temas más complejos que las empresas tienen para bregar con él. Yo creo que si apostamos por ahí en la calle, en Burley, la gran mayoría de los patronos tienen algún issue a la hora de identificar que son horas extras y que son horas que deben compensarse a tiempo y medio, a tiempo doble, etc. ¿Por qué? Porque en estos tiempos, sobre todo del trabajo remoto, en estos tiempos donde está la nueva tecnología proliferando en el lugar de trabajo, es bien difícil identificar cuándo empieza el día de trabajo de una persona. Acuérdate que aquí en Puerto Rico la jornada de trabajo se define como una de ocho horas en el día o cuarenta a la semana. Pero, cuando tú estás trabajando remotamente o híbrido o utilizando unas tecnologías, la realidad es que tú estás conectado todo el tiempo y puede ser que tú te levantes a las cinco de la mañana aunque tú ahora entras a las nueve y tú empiezas a contestar emails, empiezas a hacer conference calls o videoconferencias y ahí, pues, eso es un issue porque el día de trabajo de esa persona empezó un poco antes y entonces el patrón no necesariamente tiene conocimiento de eso. Así que también en este contexto se están creando muchas controversias e issues de empleados que estaban trabajando y además de estar trabajando antes de llegar al trabajo, trabajan sus ocho horas y después salen y siguen conectados y eso se convierte en un problema a la hora de identificar si esas horas que trabajan fuera de las ocho se deben compensar como tiempo extra que la respuesta posiblemente va a ser que sí. Así que este issue es bien frecuente hoy día. ¿Y fue este el caso de The New York Times? ¿De que empezaban las jornadas antes sin el patrón no saberlo? Ese caso se hizo bien famoso ahora en estos días sobre todo por el rol que la Unión jugó y lo han utilizado para proyectar la importancia de las uniones en los espacios de trabajo donde están vindicando derechos y velando porque se cumplan con las horas de trabajo de todo el mundo pero aquí en Puerto Rico sin duda alguna tiene que haber talleres de trabajo que tengan situaciones similares como las que pasó en The New York Times y pues obviamente los patronos tienen que sentarse a hablar de una manera franca con sus empleados corregir prospectivamente los issues que tengan y entonces asegurarse que se están monitoreando y se están pagando todas las horas que son trabajadas que son tiempo compensable ¿Y qué nos dice este caso sobre el uso de las nuevas tecnologías para registrar la asistencia de las personas empleadas? Bueno estábamos hablando ahorita de que cuando yo estoy usando nuevas tecnologías para registrar asistencia yo estoy recibiendo datos de esas personas que lo identifican así que este caso pues también manda una señal de alerta en cuanto a la utilización de esta información para propósitos de nómina para propósitos de identificación personal en cuanto a para propósitos ¿verdad? de overtime pues son tecnologías que son buenas son válidas que se pueden que es bueno que se utilicen en el lugar de trabajo porque son más eficientes ¿verdad? y son más certeras pero obviamente es un caso que manda una señal de alerta de cómo el patrono tiene que estar siempre alerta en cuanto al potencial uso de estas tecnologías y las cosas negativas que puede traer ¿Y si el patrono no paga las horas extra de forma intencional ¿a qué sanciones se expone? Bueno, si lo hace de forma intencional eso es un delito y tú sabes que hay funcionarios en Puerto Rico en días recientes que han ido presos por no pagar intencionalmente las horas extras de sus empleados así que aparte de exponerse a una condena criminal también se exponen a pagar multas y penalidades no sabes que en otras palabras por ahorrarse cierto cierto chavo después pueden terminar tranquilo como dicen Ahora el consejo legal de la semana Jaime ¿algún consejo de la semana para las personas que nos están sintonizando? Bueno yo exhorto a todos los patronos y empleados que estén pendientes a la nueva ola de casos que están subiendo en los Estados Unidos donde se está utilizando por ejemplo la inteligencia artificial para medir la productividad de los empleados por ejemplo son conocidos los casos de famosos almacenes que envían inventarios a distintos lugares que tú compras donde le ponen gafas a sus empleados y si el empleado de repente no está trabajando pues entonces dejan de pagarle esos minutos que está trabajando y eso puede ser una violación ¿verdad? a las leyes que tienen que ver con horas y salarios aparte que también puede ser violación a leyes que tienen que ver con OCHE y otras cosas en cuanto a cómo se mide el desempeño de un empleado se está dando una ola enorme de empleados que están utilizando los servicios del Fondo de Seguridad del Estado que se están yendo en licencia porque se deprimen porque al ser monitoreados con las gafas que miden productividad pues entonces y compararse por ejemplo con robots que también tienen trabajando en esos almacenes pues se sienten menos productivos se sienten solos se sienten quemados se sienten que son menos eficientes y los patronos yo creo que al mismo tiempo que utilizan la inteligencia artificial como beneficio para medir la eficiencia de su trabajo tienen que ser conscientes que tienen que invertir y desarrollar las destrezas blandas de sus empleados los soft skills que no son otra cosa que enseñan a los empleados a cope con distintos problemas a tratar de buscar soluciones a esos problemas a comunicarse a plantearse preguntas y no sentirse desplazados por la inteligencia artificial sino complementos de ellas bueno pues esto ha sido todo por hoy gracias a quienes nos sintonizan gracias Jaime y hasta la próxima y gracias a todos y Gracias por ver el video.